Música Como sé que hoy no es el adiós, que no es el final Dices que me basta con soñar y que así tú no llegirás jamás Solo intenta comprender quién soy y creer en mí Si es que me voy no tienes que llorar, quiero verte otra vez sonreír Te llevaré formando parte de mí en el corazón que no te olvidó No es el adiós Cuando se vive en un sueño Y conservas la ilusión Para creer que podemos volver a encontrar una estrella en la oscuridad Que nos una otra vez a los dos De aquí hasta siempre Hay que aprender de nuevo esta lección Y seguir más allá Cuando te sientas sola y sin amor Yo estaré junto a ti en realidad Y ahora comprende que no es el adiós Que yo sigo aquí Aunque no puedas verme ni sentir Que estoy dentro de ti Dentro de ti Búscame en ti Cuando te crees ¿Qué estás haciendo Lluís? No Bueno Para hacer el mar Pero haré mucha luz Hola ¡Ay qué feo que es! Míralo Es horroroso Es realmente horroroso ¡Ay no! Si no es así ¡Jajaja! ¿Mala, abuelita? No, pero la han comprado una... ¿Tú eres mala? ¿Yo? A ver, a ver. A ver, ahora te lo enseño. No tos, Arliss, no tos te encima, no tos te encima, cariño. ¡Ay, María, que se está despertando! Pobrecita. ¡Veala! María, no te enfades. Su primera, papi. Su primera. Llevamos tres paquetes. Ya se ha cepillado uno. Dos, dos paquetes se ha cepillado ya. Venga. A ver, ya. Ya está, ya está. Sí, está más morena la niña que tú, Ana. Sí, eso es que no la ha dado. Sí, está más o menos. Sí, está más o menos. Gracias.